La nieve está cayendo sobre las colinas El frío ya se siente de la Navidad Su magia no se envuelve y no tiene nada de alegría Celebrando el nacimiento de nuestro salvador Oh blanca Navidad Que transforma nuestra vida Derramo y la paz La fe, la esperanza y el amor Oh blanca Navidad Que transforma nuestra vida Derramo y la paz La fe, la esperanza y el amor Oh blanca Navidad Que transforma nuestra vida Yo te pido por la paz Del mundo Por la unidad de las familias Para que reine la paz y el amor En todos los hogares del mundo La nieve está cayendo Sobre las colinas Es tiempo de paz En toda la tierra Que regresen los ausentes A convivir con su familia Y pasar todo junto En esta Navidad Oh blanca Navidad Oh blanca Navidad Oh blanca Navidad Que transforma nuestra vida Derramo y la paz En la fe, la esperanza y el amor Oh blanca Navidad Oh blanca Navidad Que transforma nuestra vida Oh blanca Navidad Que transforma nuestra vida Derramo y la paz En la fe, la esperanza y el amor En la fe, la esperanza y el amor En la fe, la esperanza y el amor 그럼 nosIntad En la fe, la esperanzactic En la fe, la esperanza y el amor En la fe otra, la esperanza y el amor Gracias por ver el video.